¡Todo listo! ¡Todo listo! ¡Equí está la salida! ¡Es el problema de Relámpago! ¡Junto lo que sale! ¡Rey de Tiago! ¡Por el lado izquierdo! ¡Por el lado derecho! ¡Ay, caramba! ¡Aquí está Corrales! ¡Bien sentado! ¡Bien trabacizado! ¡La vuelta impresionante! ¡Junto el Tendro! ¡Vaya de qué forma! ¡Amables amigos! ¡Ese todo se llama! ¡Relámpago! ¡Corrales! ¡Corrales! ¡Vaya de mis amigos! ¡Señoras y señores! ¡Adiós! ¡Adiós!